Humores de un pasado Cadencias que en su alma guardan los guitarreros Domingo de pata y tierra junto a mis abuelos Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a este programa número 979 de Espíritus de mi Tierra Y saludamos a ustedes, amigas y amigos televidentes que nos ven a través de la señal de Canal 14 Teleimagen codificada, Canal 2 Cable Norte Video Y a todos aquellos que nos siguen por nuestro canal de Youtube Espíritus de mi Tierra Y bien, aquí estamos nuevamente trayéndoles lo mejor de nuestra música folclórica Para que disfruten un fin de semana pleno folclore Para comenzar el programa de hoy les voy a mostrar un video de este ciclo La Voz del Río Este ciclo donde el amigo Chicho Lucena les da la oportunidad Produce este ciclo para que los artistas tengan un espacio para mostrar su arte Se les graba los videos con un buen sonido Así puedan ser distribuidos y bueno, llegar de esta manera al público Bueno, vamos a ver un tema Romance para mis tardes amarillas Interpretado por la querida Patricia Herrera Y acompañada por el gran Carlos Marzodán Cuando me lleve el destino Por otras huellas un día Cuando ansias de andar me aleje De mis tardes amarillas Yo iré cargando bagajes de tristezas escondidas Y soledad de distancias hincadas en mis pupila ¿Cómo he de extrañar entonces calor de tierra nativa? ¿Cómo he de sentir la ausencia de mis tardes amarillas? En espejos de represa donde las nubes miran Y tristes sauces llorones que las acequias musitan Tardes que tienen misterios Tardes que tienen misterio Me cardon en sus aristas Y vuelos de tordos negros Buscando tus casflorinas Hachas oscuras de bosques En sus espaldas hundidas Y pinzas negras de jume En un brillar de salinas En un brillar de salinas Tardes que tienen ojeras Azules de lejanías Cansados carros fleteros Que en las picadas rechina Palabras del viento norte Que se amargan de jarillas Y sílvido de perdices En los montes escondidas Ay, cuando un sueño me aleje De mis tardes amarillas Me acompañaran los cantos Tristones de las surpilas Pidalas de ausencias largas Cantando mi despedida Y soledad equimide Echa a Dios en sus espinas ¿Cómo he de extrañar entonces Calor de tierra y de vida? Calor de tierra y de vida ¿Cómo he de sentir la ausencia De mis tardes amarillas? Mientras los parches legueros Se alarguen de lejanía Y los yanarcas me atajen Presintiendo mi partida Y bien, continuamos con otro video Esta vez una presentación en vivo En la trastienda del grupo Los Maldonados Allí estuvieron presentes Acompañados por una gran cantidad de público E interpretaron esta hermosa zamba Somos tierra Zamba nomás Acompañados por una gran cantidad de público Somos puñado de tierra Somos mitad de camino Una tinaja de agüita Que la han traído del río Besando las arenas Arrastrando penas Se hacen olvido Como un tizón encendido Un quebrachal en el monte Venga llena de tunitas Va a endulzar tus desamores El sueño sale de una zamba Que sabe a nostalgias de un chambo pobre Sobre tus cálidas brisas De tus matices marrones La sencillez del paisano Que me recuerda tu nombre Solo pensar en la distancia Cuando más se anima la noche Que me recuerda tu nombre Somos cantón de rubialas Somos coral de ramaje Como un estero profundo Que le han copiado a las aves Sus bellas melodías Puras fantasías y libertades Como un sendero que espera Al golondrina el regreso Al hombre sacrificado Que lo ha endurecido el tiempo Benditas sean sus manos Que en la distancia Que se animen Que se animen Que ante su cuero Sobre tus cálidas brisas De tus matices marrones La sencillez del paisano Que me recuerda tu nombre Solo pensar en la distancia Cuanto más se anima la noche Y para poder mostrarles todo el material que les tenemos preparado Tenemos que hablar poco Así que vamos directamente Hacia un festival A Cosquín Allí estuvimos presentes Cuando se realizó el homenaje A un gran de la música folclórica Oscar Cacho Valles Y en este homenaje Formaron parte Un dúo de santiagueños Cuti y Roberto Carabajal Bueno, en el programa de hoy Les vamos a mostrar esta porción Del homenaje En la que Cuti y Roberto Estaban sobre el escenario Atahualpa-Chupanqui Churita mi buena voz Balanceando la pollera Bailando el amado La morenita santiagueña Con la chacarera doble Se curan todas las penas Puse fruto de mi pan Cresita sabagastera Poquita de arropa y tuna Cuguito de esa chapera Con la chacarera doble Se curan todas las penas Ay, 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 ay Hermosa la palma Me gusta tan por los ponte Cuando la noche despierta Besándolo salga el robo Con su llovina de estrella Con la chacarera doble Se curan todas las penas El Santiago del ester La salamanca me espera Y el sonco de Carte quiero Para alcanzarle a mi tierra Con la chacarera doble Se curan todas las penas Ah, ahora otra Vienen bien, vienen bien Las palmas Que naiga mi buena voz Has encendido una hoguera Con el fuego de tus labios En mi amor Leñita seca Con la chacarera doble Se curan todas las penas Ay Con la harina de algarroba Voy a endulzar las tristezas Que por andar en amor Me van siguiendo de cerca Con la chacarera doble Se curan todas las penas Al tiempo de la rompiada Hay una luna hechisera Que en medio de la vida La cantando con plaseque Una más Con la chacarera doble Bueno, bueno, bueno En Santiago del estero La salamanca me espera Y el sonco de que te quiero Para cantarle a mi tierra Con la chacarera doble Se curan todas las penas Gracias Un gatito que hicimos con Cacho Valle Un gatito bien romántico Pero ese romántico lindo Dulce Gatito del dulce amor Primero no va Bien, bien Adentro Adentro Por la sangre de tu vena Y recorriendo tu cuerpo Y pasar la vida entera Colocado a tu pecho El amor que yo te ofrezco Es igualito que el fuego Que va prendido por fuera Y también quema por dentro Es igualito que el fuego Pero no le tengas miedo Pero no le tengas miedo Aunque parezca un incendio Porque se prende y se apaga Y podés volver a encenderlo Solo con una mirada Una caricia y un beso Ahora otra Bien, bien Adentro Ay, vivíte quien tuviera Todo lo que necesitas Para darte lo que quiera Aunque tú no me lo pidas Pero si eso sucediera Y hasta el cielo te daría Y solo puedo ofrecerte Un corazón que palpita Y que sueña con tenerte Y amarte toda la vida Un corazón que palpita Solo pensando en tus ojos Solo pensando en tus ojos Y en la luz de tu sonrisa Para no sentirme solo Padeciendo noche y día Ay, qué feliz yo sería Si alguna vez fueras mía Gracias Y arrancamos Segundo bloque del programa de hoy Como ustedes saben En este bloque Nos tomamos unos instantes Para saludar a los compañeros De la semana El pasado domingo 21 Estuvo cumpliendo años Mi querida sobrina Ailén Suárez El lunes 22 Machi Umbides Machi Umbides Que forma parte del grupo Los Umbides Hace poquito tiempo Les estuvimos mostrando El primer videoclip Producido por Los Umbides El martes 23 El querido amigo Roberto Alejandro More El jueves 25 Mi prima Patricia Godoy También Ramón Álvarez Padre Carlos Ledesma De Sacha Trío Carlito Sroldán Este gran cantor bandeño Y el gran Peteco Carabajal El viernes 26 Mi querido hijo Emiliano Calor Bueno Estuvimos brindando con Emi Así que Un fuerte abrazo para él El domingo 28 Otro querido amigo Sergio Acevedo Y bien Cumplidos con los saludos A los cumpleaños Espero que La hayan pasado Muy pero muy bien Les deseo Un gran año Para todos ustedes Y para continuar Quería mostrarles Compartir con ustedes Un momento hermoso Que vivimos El fin de semana pasado Viajamos Nos trasladamos Hasta Roque San Espeña En provincia De Chaco Para compartir Un momento Inolvidable Y muy esperado Por el querido amigo Dani Gómez Dani Que tuvimos La oportunidad Vení a conocerlos Debido a su amor A la música folclórica A nuestro querido Santiago del Estero Bueno Él es profesor De educación física Nos visita Todos los años En los distintos Festivales Que tienen lugar Aquí en Santiago del Estero Y inauguró Su gimnasio Que le llevó 27 años Levantar Esta estructura Monumental Ya que Algo inmenso Nos sorprendió Al momento De conocerlo Bueno No queríamos Perder la oportunidad De estar presentes Con él Y compartir Este momento Fabuloso En la vida De Dani Gómez Y por supuesto No podía estar Ausente El folclore Así que allí Nos encontramos Con el querido Marcelo Toledo Que le regaló Unos cuantos temas Una Una actuación Maravillosa También Del querido Marcelo Toledo Donde El público Pudo disfrutar De su folclore Y bien Bueno Los dejo Con estas imágenes Y también Tuvimos la oportunidad De conversar Con Marcelo Que hacía Poquitos días El día anterior A que estuvimos Con él Se presentó En la trastienda Con un éxito Rotundo Maravilloso La presentación De Marcelo Toledo Bueno No hablo más Nos dejamos Con lo vivido En Saez Peña Chaco No hablo más Ayer te encontré en el camino viniendo de un sueño justito a mixtol Agüita de lluvia en los ojos, el Cristo del monte te vio Cruzar la sombra de la luna herida en el alma con vientos y sol Yo siempre creí en tu corazón, todo te lo di, todo por amor Y ahora soy feliz cuando te beso En tus ojos vi el amanecer que fue para mí tu amor de mujer Cuando te encontré nací de nuevo Luna de cristal, noche de ilusión, que dulce mirar tiene tu pasión Quisiera gozar tu amor de fuego La felicidad no es cuestión de edad, sino la verdad de sentir amor Si la vida es da, te entrego todo Sigue la chacarera, sigue, sigue, sigue Por el monte de Santiago, me dio los algarrobales Encontré esta chacarera, pa' tiempo en los carnavales Le llaman algarrobales Le llaman algarrobel, ay, ya saben las razones Yo digo que por la loja, te alegra los corazones Se acostumbra y en mi pago, en medio de unos carnavales Ni dañar hasta que aclar, pucha que lindo canetán En la fiesta santiagueña, se baila esta chacarera Con fuelleguita al rebón, me llaman algarrobera Vamos con la chacarera La mano, la mano Soy corazón de chinalo, tapan yo en la tierra dura A la arriba se encuentran, botijas, quichas, quindulzuras De baldeando y a la yaca, de lejos te estoy diciendo Espérame en el camino, sabré lo que ando queriendo Y ande quemar los cien años, ande echar a buscar mi vida Pero yo reviento en copla, como flor de maiz pillita Chacarera, ñopa, ñopa, vieja como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores Para algún tenido que anda por ahí No soy marido, ni soy juntado Yo soy tenido que enamorar Ella me tiene cuidándome Yo la conformo con mi querer Solo tenemos un gran amor Sin compromisos, ni obligas Yo soy tenido, guitarrero Con su cariño Canto mejor Bueno, aquí encontramos a Marcelo Toledo En Roque, San Espeña, provincia de Chaco Dejó una noche fantástica en la trastienda Bueno, espíritu de mi tierra, che, la encontramos por todos lados Es un lindo momento Bueno, anoche hemos estado así 19 de mayo Hemos estado en la trastienda Viviendo un momento espectacular Quique La verdad que para nosotros Llevar nuestras canciones a Buenos Aires Siempre es un placer Pero anoche ha sido una noche De puras emociones Anoche hemos vivido algo Que realmente veníamos buscando hace un tiempo Siempre cuando íbamos a Buenos Aires En el año siempre vamos tres o cuatro veces a Buenos Aires Pero siempre decíamos Vamos a hacer la trastienda O vamos a hacer algo que No se daban las condiciones No se daban los momentos No se daban los tiempos Y bueno, esto Lo hemos trabajado Para hacer una trastienda Hemos presentado Realmente En el grupo El proyecto Y la verdad que Estamos más que felices Porque ha sido una noche Con un lleno total La trastienda es un lugar Ya de por sí Que al artista mismo Es como que lo hace sentir cómodo Y aparte es un lugar Que se transforma En emblemático Ya para todo el mundo Quiere tocar en la trastienda Todo lo ha llenado Todo el mundo quiere tocar Y todo el mundo Todo artista Porque es así Tiene esa mística Tiene un escenario muy bonito Y ahí nomás Tiene el público Un contacto directo Con el público Si se quiere La verdad que Lo hemos pasado Hermoso Ha estado como invitado Horacio Vanegas Ha estado Franco Ramírez La presentación Me ha hecho Ni más ni menos Que Adolfo Marino Ponti El bebé La verdad que Ha estado Gran parte de mi familia Mi hija Mi madre Y toda la gente Que siempre Nos sigue En todo Buenos Aires Donde vamos Siempre va un grupo De seguidores Por todos lados Donde nos presentamos Y anoche han estado Todos Todos los seguidores Gente que Hace tiempo Nos quería ver En un lugar así ¿No? Donde se presta Para Para presentar Nosotros hemos presentado Si bien un abanico De canciones Que hemos pasado Por los siete discos Que tenemos Pero en su preferencia Queríamos presentar Este último disco Homenajes Así que hemos hecho Un homenaje A Julio Argentino Jerez Andrés Chacerreta Los Manceros Los Carabajal Leo Dan Y después Un repaso Por Por los discos Que tengo en mi haber Y realmente Hemos vivido Algo muy lindo Muy lindo Por ahí me contaban Que Horacio Vanegas Te dedicó Unas palabras Que emocionaron A todos Tus músicos El público presente Estaban emocionados Con las palabras Y sorprendidos También un poco Con las palabras Que te dedicó Horacio Yo creo que No sé si Por ahí Este Capaz que hablo Que se yo Unas cosas Que deliro Pero Cuando hay Un Una nube De energía Positiva Y de buena Energía Creo que se transforma Ya pasa a ser Emocionante Esa energía Ha habido anoche Desde los invitados Pasando por el público Pasando por los artistas Pasando por toda la gente Y cada palabra Que decía Horacio Era una emoción Para el grupo Para la familia Para la familia Que tengo Como compañeros Realmente Ha sido un momento Muy lindo Yo siempre pienso Que Los artistas Cuando Nos brindamos Con el colega De esa manera Creo que Hay algo Que nos transporta Sobre todo A la música Lo mismo Ha pasado con Franco Lo mismo Ha pasado con el Bebe Ponte Y debe ser Que esa energía Ha sido en todos Y ha sido La repercusión Para que la noche Sea inolvidable Para vos Y para Tati Que en algún lugar Están ellos Mis amigos Amigos de Dani También Si para que me quieras Tengo que penar Penando siempre vivo No me hagan llorar El llanto Tremallantos Mi flor de chaguar Te casi ha vuelto Mi alma Espina Nomás Espina Que se han hecho Carne En mi dolor Todo Te va Creciendo Lejos De tu amor Amor Que nos Curamos Y te Acordarás Campesina De Otupa Florcita Y chaguar Hay otra chacarera Trunca Esta tristeza que tiene Se llama pena de amor Pena de una santiague Dulce como el misto Ella es de sauce Y bajado Lleva en su trenza La flor Y sus ojos El gualiche Enriega el corazón Morena Morena Como la tienda Con la santiague Con la santiague Con la santiague Y esta masa que corta Para la vida del rey Esta tristeza que tiene Se llama pena de amor De la runa santiague Dulce como el misto Estamos en el país Viviendo momentos difíciles Y muy especialmente Para los artistas Desarrollar el trabajo Una carrera En lo artístico Se hace Extremadamente difícil Llevar adelante Este show Calculo que ha sido De un esfuerzo Increíble Pero calculo que Se ha pagado con creces Este esfuerzo Mira Abodice es una palabra Y un mensaje Cierto para la gente Hoy el país Vive un momento Económico muy difícil Los artistas Hay veces Y anoche hablábamos Con Horacio Y Horacio me decía Qué lindo Cuando el artista Se puede Autogestionar Y cuando se puede Autoproducir No le ocurre A todos los artistas Y nos ha pasado Muchas veces Hoy tengo el orgullo De tener un equipo Que me diga Vamos a hacer Una autoproducción Como hemos hecho Con el disco Hemos plantado Una sala Y hemos hecho Este último disco Hemos puesto Un sello discográfico Después ha venido Este proyecto De la trastienda Ni bien hemos terminado La gira De verano Que ha culminado En marzo Ya no hemos puesto Trabajo en la trastienda Y la trastienda Ha sido Lo que hemos soñado Con mi grupo De trabajo Yo no tengo Más palabras El corazón Me quiere estallar De felicidad Pero sobre todas Las cosas Y te digo Y me emociono Porque Este programa Ha visto mis comienzos Este programa Con Ernesto Chama Y vos también A la cabeza Siempre me han brindado Un espacio Y siempre lo he hecho Con mucho respeto A mis colegas A mis músicos Amigos A mis A mis pares Que siempre han estado A mi grupo Que siempre me Manejado con mucho respeto Y sobre todo A nuestros mayores Que nos han legado Esta música hermosa Hoy Llevarla Desde mi ciudad natal Que es la banda Y desde Santiago del Estero Mismo A Buenos Aires Y plantar Un espectáculo Netamente San Diego Siento un enorme orgullo Hoy hablaba Con mucha gente De la Miente Con Muya Con Horacio Con toda la gente Que ha estado Con Sandra Albertoco Que ha estado A la par mía Desde el primer momento Creo que es gente Que me ha brindado El espacio Para que yo pueda Demostrar esto Pero Nada hubiese sido Sin Los años De trayectoria Sin el esfuerzo Sin golpear puertas Pero hoy Siento La verdad Que un enorme orgullo El orgullo Es nuestro también De haberte acompañado Como vos decías En este camino Y que sigan los éxitos Bueno Gracias hermanito Ahora vamos a cantar Alguito En este Reapertura De Dani Del gimnasio Así que ahí vamos a dedicar Una chacarera Para espíritu Y mi tierra Un abrazo grande Va a homenaje A los manceres Que esperas Por mi Que esperas Una bendición De Dios Un árbol Álvaro Y camina Tierra noche, tanto el sol Espesura de los botes, tanto de lado y salvar El mensaje de amor y tiempo en el árbol y el plumaje Rumor del silencio herido por el canto de algún hacha Por el silencio de algún peoncito que va volviendo a la casa ¿Se animan? Noche Callada sabes que duela, remontando a la distancia Su sueño se echó tiniebla, mirada del hombrecite En el ocidano sonrido, mi alma con duda no está De las cosas que ha perdido Oh, 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 oh De ti, entre mi mujer, he sembrado una semilla Puedes siendo labrador y tendido a tu costado Vigilante y protetor, voy cuidado El cabrudo se agampló Ocho lunas al pasar han crecido en tu cintura Y tu cuerpo guardará con tu frágil envoltura La sediente del amor, el regalo apreciado que ha servido Con deber o de paciente labrador En la luz de los vientos cuidaré Cuando llegue el día que en que nazca el nuevo ser Mil palomas a los cielos soltaré Mil palomas a los cielos Soltaré Soltaré Muchas gracias Espíritus que resumen la voz de mi tierra Y nos estamos acercando al final del programa de hoy Este es el último bloque Y como creo que ya saben ustedes Es el bloque que le dedicamos a la chacarera Y a difundir esta campaña que expresa nuestro deseo De que la chacarera sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Bien, en el programa de hoy Vamos a recordar el mensaje que nos dejó en su momento El querido amigo, gran cantor Jorge Rojas Y después disfrutaremos hasta el final del programa De unas cuantas chacareras Bueno, ¿qué tal amigos? Yo soy Jorge Rojas Y estoy acá para sumarme A esta ilusión hermosa que tienen los santiagueños Detrás de esta expresión cultural Genuina, ancestral de la provincia de Santiago Así que bueno, ojalá este sueño, este deseo se haga realidad Y esta chacarera que nos identifica en todo el mundo Sea patrimonio de la humanidad Hasta siempre Chacarera Primera Chacarera 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 Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva A veces canto en el árbol que se deshoja de plena A veces bebo del fuego palabras de primavera Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera La noche canta y convierte a sus pájaros en estrellas Pero cuando canta el pueblo musicaliza mi cena Yo nunca miro la rosa por su color de quimera La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan Porque en su bajo florece la mano de que la siembra Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no libera la fea de los que están en la tierra De nada simple que suene la voz de la chacarera Así como canta el río cuando la noche nos llega Y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra Con plaza es una estrella y una guitarra encendida Y en su corazón de fuego la vida sufre y la grita Con el perril de su bongo las esperanzas marchitas Por eso canto a las cosas que me van dando la vida A los changuitos de barro ondeando lunas perdidas Al tallo con sus espinas y al hombre con sus heridas Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no libera la fea de los que están en la tierra De nada simple que suene la voz de la chacarera Muchas gracias Muchas gracias Yo tengo por parche cielo estrellas por cuerdas Porque una guitarra y un bombo es mi huella Yo tengo la piel del árbol y así ya reseca Golpean los soles toda mi corteza En mi corazón de adobe se queman durmientes Y atizan mis años, mi sueño y el simiente Yo tengo por todas partes mi parte en la tierra Bregón en mi copla de ronchacarera Cúpida de un monte espeso De espinas y bramas De ranchos y esteros Se puebla mi alma Mi voz en el viento mezcla silencio y mensaje Del tiempo del hombre De mi alma el paisaje En frío de una vidala Mis ojos se mojan La huida de un grito Se espeja en mi copa Yo tengo por todas partes mi parte en la tierra Bregón en mi copla de ronchacarera Para que baile Para que baile Pudor sea duende del calor Agobiando el portal Pudor sea duende del calor Pudor sea duende del calor Caloneando su bulito va El changuito a buscar En el río el sudor que dejó Tanta en el quebrachar En la siesta de enero En la siesta de enero En la hacha del enero Epical Emprimiendo el monte sin piedad Para arrancarle el pan En la copa de mi boca Santiago es contra caliente Damos el trago de tu carnaval Que las quiero mojar Un enero amarillo cubrió El campo y la ciudad Y el pudiera moler y amasar Esa siesta triga Bajo un cielo desnudo La sabia Al árbol lo va La semilla envejece Y la sed Me pasea el animal Y mandingatizando el calor Lo vuelve a lombrizar Pa' que vayan jamás a buscar Un alivio fugaz En la copa de mi boca Santiago es contra caliente Dando el trago de tu carnaval Que las quiero mojar En la copa de mi boca Cántote el alma, voz dolida de pueblo, penas de pena, piel de los sufrimientos, remanso del corazón, vivos recuerdos. Y la distancia hace grieta en tu pecho, para aliviarte buscarás un consuelo y escucharás el sol de un canto fresco. Hay un momento en que la vida nos gira, nos lleva lejos donde ahora camina, solo en tu corazón quedó encendida. Es la chacarera, la voz del que se ha ido, del que se queda, del abrazo perdido. Grito y luz de la tierra en los caminos. Es el olvido y la misma nostalgia, nacen las venas, esa triste añoranza. De regresar otra vez a tus mañanas. Tal vez la brisa me traiga los aromas del monte espeso, de la dulce alga roba, que siempre los guardaré en mi memoria. En las bandadas se remontan mis sueños, de acariciarte Santiago del Estero, y sentir que estoy vivo en tu sendero. Es la chacarera, la voz del que se ha ido, del que se queda, del abrazo perdido. Grito y luz de la tierra en los caminos. La música folclórica, aquí en Espíritus de mi tierra.